Bueno, buenas noches. Vamos a trabajar esta temática. Nosotros en algún curso anterior hicimos una lectura de un libro de Paul Preciado llamado El Manifiesto Contrasexual, aquí en este curso, donde muchas de las ideas que hoy vamos a trabajar de algún modo estuvieron presentes ahí. La idea es la siguiente, es tratar de entender primero cómo desde un punto de vista teórico hoy en el mundo de la filosofía tiene una fuerza especial, casi como si les dijera que se fue convirtiendo en una corriente con cada vez mayor presencia justamente en los círculos académicos, la filosofía de género. Cuando hablamos de filosofía de género, hablamos como siempre en filosofía, de formas de hacer filosofía que parten como de cierto paradigma, de cierta forma de entender la realidad, pero también de ciertas categorías epistemológicas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir ciertas categorías conceptuales de las que se parte y se analizan los hechos a partir del tamiz que ofrecen esas categorías. Eso en filosofía es muy usual y casi siempre lo que provoca es una situación bastante polémica, que es que muchas veces se cuestione esta forma de trabajo justamente por estar de algún modo atada o no poder salirse de esas mismas categorías con las que se piensa. Digo, por dar un ejemplo similar, podríamos así como compararlo con otras corrientes filosóficas de otros tiempos, por ejemplo el existencialismo. Yo creo que está en esa línea, incluso el marxismo, que uno dice, si vamos a analizar la realidad o un pedacito de la realidad desde un punto de vista marxista, lo que vamos a hacer es como ponernos anteojos con una gradación especial que es la que propone el marxismo. Ahora, hay que aceptar esa gradación, hay que aceptar ese anteojo. Yo creo que la filosofía de género de algún modo propone eso, propone, bueno, veamos las cosas desde un marco. Un marco que lo que hace es partir de una gradación, de un lente, de ciertas molduras y ciertos conceptos que nos permiten releer fenómenos que pueden ser leídos por otros desde otro lugar. Ahora, este ponerse y sacarse los anteojos para ver la realidad desde distintos lugares, les decía, trae conflicto, porque todavía, increíblemente, en nuestra cultura, se cree que detrás de los anteojos hay ojos. Y entonces, cada vez que alguien se pone unos anteojos para, digamos, interpretar la realidad desde ese punto de vista, se le cuestiona y se lo asocia con un concepto que para algunos, sobre todo para los que cuestionan, es un concepto negativo, que es la palabra ideología. Se le cuestiona a la filosofía de género ser tendenciosa y entonces se la llama ideología de género. Ustedes saben que hoy en la Argentina y en Latinoamérica todos los que se posicionan en ese lugar acusando, increíblemente hay que usar ese verbo, pero acusando a la filosofía de género, de ideología de género, lo hacen desde una crítica, obviamente, negativa, como diciendo, no pueden ver la realidad tal como es, sino que está distorsionada por elementos subjetivos que manipulan la realidad en función de un interés. Porque la palabra ideología está asociada directamente a una cuestión de interés propio, de interés de facción, de interés de clase. Y entonces, hablar de ideología de género viene a ser como una especie de cuestionamiento contra lo que muchos creen que es una especie de revuelta que provoca la mujer, una revuelta injusta, una revuelta irreal, una revuelta que distorsiona las cosas en función de poder apropiarse de un poder indebido. Esta acusación de ideología tiene muchos problemas. Primero hay que discutir largamente qué es una ideología y por qué tiene ese tinte negativo. Yo particularmente creo que no se puede no ser ideológico. O sea que siempre uno parte desde algún lugar. Y que obviamente ese lugar supone una cuestión subjetiva y supone una intención de poder. Porque saber es poder. Y obviamente hay una decisión un poco consciente y un poco inconsciente de ordenar las cosas de acuerdo a ese paradigma. Segundo, me parece que en el caso de la filosofía de género la propuesta es obviamente impulsada por diferentes pensadoras que lo que empiezan a visualizar es un lugar, que ahora vamos a trabajarlo un poco, un lugar históricamente, digamos, de opresión que viene padeciendo la mujer a lo largo de la historia. Con lo cual, en todo caso, si esa ideología barra filosofía de género tiene un propósito de poder, es un propósito de poder emancipatorio. Con lo cual, ni siquiera puede ser visto para mí desde ese punto de vista como algo negativo. Lo increíble es que no se visualice como negativo el sentido común hegemónico que ha puesto a la mujer a lo largo de la historia en un lugar subsidiario. Y tercero, vuelvo a los anteojos. Hay que realmente creer que detrás de los anteojos hay ojos cuando en realidad, jugando un poco como hicimos el viernes pasado en el Teatro del Círculo con el show Salir de la Caverna, cuando en realidad salir de una caverna no deja de ser en algún sentido entrar en una caverna mayor. El tema es que tardás un poco en darte cuenta que saliste de una caverna y entraste a una caverna más grande porque lo que uno cree cuando sale de la caverna es que llega a un lugar verdadero. Entonces, y este va a ser un argumento que va a estar presente en muchas partes de la exposición, habría que repensar la relación entre los anteojos y los ojos. Habría que repensar la relación, diría Nietzsche, entre la máscara y el rostro. O sea, tal vez cada vez que nos sacamos una máscara en busca de un rostro real, ese rostro que al principio se presenta como real empieza también a deformarse y a revelarse una máscara más oculta. Digo, si desenmascarar es sacar máscaras, se supone que detrás de esa máscara uno se encuentra con un rostro. ¿Qué sucedería si detrás de una máscara no hay más que otra máscara que cubre otra máscara, que cubre otra máscara, que cubre otra máscara? Y así. El rostro se vuelve una suposición. Digo, hacer filosofía de género es interpretar la realidad desde un lugar, diferente a otras formas de interpretación posible. Todo aquel que crea que su interpretación no es una interpretación, sino una forma verdadera de acceder a la realidad, tal vez esa argumentación justamente es otro tipo de interpretación que oculta su propia entidad, su propia naturaleza. Porque si en algo es efectiva, digamos, la interpretación o si logra de algún modo tener éxito es cuando no logra visualizarse como tal. Eso se llama naturalizar o normalizar una metáfora, un tipo de lectura. Cuando un tipo de lectura ya no la visualizamos como lectura, si no la visualizamos como una forma, un conocimiento verdadero de las cosas, entonces esa lectura logra su objetivo. Es del tenor, como vimos hace dos clases, de esa idea nichiana que dice que la verdad es la mentira más eficiente. Tiene un poco esa lógica. Yo creo que la idea de objetividad, la idea de neutralidad, la idea de naturaleza, son de esas ideas que realmente, digamos, han logrado compenetrarse como propósitos del conocimiento y de las que todavía no hemos sabido de algún modo liberarnos. A lo sumo decimos, sí, bueno, debe haber una verdad, pero no podemos más que interpretar, como en todo caso, pensando que la interpretación supone una caída, una recaída, o sea, algo imperfecto, algo incompleto. Ahora, no tenemos manera de justificar, ni de argumentar, ni de concluir que esa imperfección es tal porque existe un conocimiento verdadero al que no podemos acceder. Si no podemos acceder, ¿por qué suponemos que está? Digo, cuando armamos ese argumento y decimos, sí, debe haber una verdad, pero el ser humano no puede llegar a ella. ¿Y cómo mierda sabés que hay una verdad si el ser humano no puede llegar a ella? ¿Por qué la postulación de que debe haber una verdad o una realidad o una naturaleza real no es también una de las formas con las que el ser humano intenta entender lo imposible? ¿Por qué no? Si el ser humano no tiene acceso a ella, sino que solo araña, interpreta, boceta, boceta está mal, ¿no? Bocetea. Bueno, eso. Si el ser humano solo puede eso, ¿por qué no pensar que la verdad también es un boceto? Digo, hasta es mucho más lógico con el planteo. Sin embargo, seguimos idolatrando, porque lo colocamos casi en un lugar místico, la existencia de una naturaleza real. Bueno, el gran cuestionamiento a la filosofía de género parte de ahí se lo llama, se la llama la filosofía de género ideología de género como diciendo lo ideológico distorsiona lo real y lo real se asocia a la naturaleza y para los que cuestionan la ideología de género, sectores más bien conservadores que buscan de algún modo afirmarse en una supuesta naturaleza de las cosas. Digo, el conservadorismo pasa por creer que hay una naturaleza de las cosas, que si vinimos varón y mujer, por algo vinimos varón y mujer, que si la mujer tiene vientre para tener hijos, por algo vino con ese vientre para tener hijos, que no podemos desoír a la naturaleza que ha llegado hasta nosotros y nos manifiesta su verdad. Ahora, cualquier libro de cualquier ciencia de la naturaleza básico, parte de la premisa de que la naturaleza es cambio permanente. ¿Cómo justificar que hay cuestiones naturales si la misma naturaleza está en permanente estado de transformación? Solo se puede admitir que hay una especie de predestinación natural si justamente ponemos más el acento en la palabra predestinación que en lo natural y si hablamos de predestinación o sea de destino no hablamos de naturaleza hablamos de metafísica que es otra cosa porque la naturaleza lo que nos muestra es que no siempre fuimos así esto que el conservadorismo naturalista quiere defender como naturaleza última y definitiva y predestinada del ser humano es un proceso abierto en tránsito de mutaciones infinitas que no sabemos cuándo mierda empezó y no sabemos hacia dónde irá esto por suerte también pasará no veremos los cambios probablemente por ahí los más chiquilines pero también pasará como pasó la ameba como fueron pasando las diferentes estratos evolutivos que sin ningún direccionamiento ni ninguna aspiración de mejora como aparte quieren hacernos creer fueron mutando contingentemente hacia formas divergentes entonces sostener la identidad sexual binaria con argumentos que justifican para qué vino cada género barra sexo a este mundo en pos de una naturaleza fija es una manera de desoír la misma historia de la naturaleza que nos muestra otra cosa a veces medio en broma y medio no leyendo literatura que como siempre para estas cosas de alto de alta perturbación social nada mejor que el humor y la literatura para pegar ahí un martillazo un cachetazo y postular hipótesis que después en el debate duro no se realizan pero hay mucha literatura recuerdo dos o tres novelas que plantean las mutaciones en pos de un futuro tecnológico que van modificando cada vez más eso que muchos creen que es una naturaleza estática y última y definitiva del humano digo un ejemplo es muy probable que dentro de muy poco tiempo ya la sociedad incluso hasta en términos políticos digo primero y segundo diría hasta casi digamos este de descarte decida que la continuidad de la reproducción humana ya no pase por la reproducción sexual natural hoy la tecnología hoy hace bastante tiempo posibilita formas de reproducción que no directamente estén asociados al coito ¿no? a la práctica sexual concreta que es en la que se basa mucho conservadorismo metafísico para decir ¿para qué existe el garche para tener hijos? denostando de ese modo cualquier otro tipo de práctica sexual que no tenga ese objetivo no sólo las no heterosexuales que caerían en formas anómalas sino como el caso el famoso caso de Onan en la Biblia hoy voy a leer la Biblia un montón donde tiraba su semen al suelo porque no quería procrear a a la mujer de su hermano creo que era bueno una historia del génesis de donde aparece esta idea digamos de una práctica sexual iba esto no sólo en prácticas sexuales no heterosexuales sino sino en prácticas sexuales que no tengan un objetivo que no tengan un objetivo reproductor la asociación entre el acto sexual y la reproducción de la especie es uno de los elementos a deconstruir si queremos salvar tanto la práctica sexual como la reproducción y no tenerlas asociadas digamos a una justamente a un formato que lo que termina es no quiero decir degradando pero digamos diría unilateralizando vaciando toda la pluralidad de potenciación que tienen ambos ambos campos no sólo el campo de la reproducción sino también el campo de la sexualidad digo falta poco para que la reproducción sea puramente tecnológica y puramente tecnológica no significa un botón que uno toca y nace un pibe y si fuera así ¿qué? aparte ¿no? como hay como una especie de de horror a que esta etapa de la naturaleza humana pase ¿no? como si fuese copada aparte como si dejara como si el mundo que esta naturaleza humana está dejando fuese un mundo defendamos este mundo porque es increíble este mundo 2018 con todo lo que hay obvio que uno entra en un riesgo y en la perturbación que provoca el vértigo de saberse uno ese río Heraclitio que está cambiando todo el tiempo pero ¿qué posibilidades podrían abrirse? ¿no? el día que ya el día que ya tener hijos no tenga que ver con el coito sexual y que esté socialmente aprobado ¿saben qué problema traería esto? probablemente generaría muchísima liberación sexual porque posibilitaría un desplazamiento de una especie de inconsciente colectivo que hay alrededor del sexo en relación a la reproducción pero seguramente y esto tal vez sea lo más problemático generaría la necesidad o resquebrajaría esa idea que vamos a trabajar mucho en la clase de hoy de que el rol que tienen ustedes las mujeres que están acá vinieron a este mundo para ser madres el día que la tecnología posibilite el nacimiento de los chicos desde un lugar digamos diferente bueno no sé se les va a inventar alguna otra excusa para seguir sometiéndolas probablemente no ya esa ¿no? alguna otra naturaleza pero se caería una de las más importantes ¿no? también se caería el complejo de Edipo que está buenísimo así que yo creo que cogeríamos mucho mejor ¿no? no me cabe duda es un buen momento para hablar de lo femenino porque pasan muchas cosas en la Argentina y en el mundo pasó hace muy poco el debate sobre el aborto y la bueno el rechazo a la promulgación de la ley pero me parece que ahí es un buen un buen lugar como para entender qué cuestiones se juega alrededor del rol de la mujer porque digamos muchísimas de las argumentaciones en contra del aborto fueron por distintos lugares creo que todos estamos de acuerdo retiro lo que acabo de decir creo que podríamos digamos interpretar que las argumentaciones en contra del aborto carecieron por ahí de una diversidad temática ¿no? sino que estuvieron todas muy concentradas en dos, tres puntos concretos no sé creo que igual ganaron ¿no? o sea para replantearnos vamos a hacerlo en la última clase también de qué va la democracia ¿no? por dónde se juega y por dónde pasa la democracia pero digamos fue una argumentación pobre en el sentido de que digamos lo que uno entiende como una argumentación rica tiene que ver con la exposición de diferentes pliegues o temáticas distintas ¿sí? o razonamientos diferentes pero estuvo todo muy concentrado en dos, tres lugares yo me quiero detener básicamente en uno que es el que acabo algo de enunciar porque me parece que es digamos por ahí digamos del que menos se habló digo estaba está mal no es el que menos se habló pero todo estuvo tan concentrado en el tema de si estás matando o no matando vida que se fue dejando de lado lo que mucho grupo feminista permanentemente trae en relación o traía y sigue trayendo en relación al aborto que es como la principal argumentación que hay en contra de la ley del aborto tiene que ver con postular una especie de mandato trascendente en el cuerpo de la mujer que excede su propio deseo que es ustedes vinieron a este mundo de nuevo para tener hijos y ese propósito metafísico en un punto porque vinimos a este mundo para un montón de cosas ahora que ese propósito sea sacro bueno hay que justificar esa sacralidad no quiero decir que la vida no sea sacra pero déjenme que les diga como muy bien me contó la escuché alguna vez a Laura Klein una brillante especialista en estos temas que el derecho romano por ejemplo digamos postulaba al padre de familia la posibilidad en los primeros diez días del nacimiento de una criatura de que esa criatura permanezca viva o no en función de las necesidades productivas de esa unidad familiar que básicamente era una protoempresa y nadie protestaba y es el derecho romano y de ahí venimos y ni hablar de como estas digamos prácticas que tenían una relación diferente con la vida y con el lugar de la mujer fueron mutando obviamente los sectores antiabortistas van a de algún modo también es es ambiguo este argumento es como que van a mostrar bueno por suerte fuimos evolucionando y entonces hoy por suerte nadie puede matar a un hijo que ha tenido ahora esa evolución los sectores antiabortistas la defienden como una evolución donde la modernidad generó un progreso frente a una antigüedad que sin embargo defienden cuando necesitan argumentar a favor de la sacralidad de la vida porque la justificación de la sacralidad de la vida no está en el progreso está en la conservación de las fuentes bíblicas que de progreso no tienen nada cuando te conviene viva el progreso cuando te conviene hay que aferrarse a las leyes antiguas me acuerdo cuando fue el debate sobre el matrimonio igualitario la defensa irrestricta que hacían los sectores ultra religiosos de un párrafo de un versículo del levítico que decía o que enunciaba digamos como estaba castigado el yacer dos personas del mismo sexo entonces vos le decías pero escúchame con esa literalidad si lees toda la biblia del mismo modo ni vos podés estar vivo porque el resto de las máximas que ahí son insostenibles entonces te decían todo es metáfora menos esa porque hay que estar en contra del matrimonio igualitario con esto pasa algo parecido también o sea no vale leer el texto como metáfora cuando te conviene y cuando no no si todo es metáfora todo es metáfora bancate la guerra de metáforas y si no todo es metáfora bueno entonces bancate una lectura ortodoxa de la biblia entera y vos mismo pero como mínimo vas a dejar de hablar el castellano digo porque la biblia aparte exige entre otras cosas digamos cierto apego a mandatos que después digamos uno obviamente permanentemente transgrede bueno digo yo creo que la principal cuestión está ahí el debate sobre el aborto mostró una vez más como hay una lectura de la mujer donde lo digo en dos pasos primero no es dueña de su propio cuerpo podemos discutir si alguien es dueño de algo que estamos de acuerdo que no podemos discutir qué es un cuerpo podemos discutir la relación que hay que a mí no me queda clara por suerte entre digamos la madre y la criatura que está gestando y está buenísimo que esté problematizado y calculo que muchos de los que estamos digamos a favor del aborto tenemos una relación problemática con la cuestión mientras los que están en contra no tienen una relación problemática tienen una relación dogmática hay una diferencia clave ahí no se permite en la problematización dogma no como si quieren ni siquiera como algo negativo dogma es doctrina como una posición doctrinaria que no no permiten digamos visualizar su problematización pero digo más allá de todo eso está claro que si tomamos las máximas de una democracia liberal en la que vivimos bueno son ciudadanas de segunda porque hay un derecho menos que tienen así como digamos otros así podemos hablar de los niños no no es el contexto y también de sus derechos o no derechos en el caso de la mujer hay una ciudadanía de segunda en la medida en que se postula metafísicamente que es prioritaria la vida de ese embrión que se está gestando por encima de la decisión que una toma sobre su propio cuerpo entonces eso es una digamos es como una concepción metafísica se impone como razón de estado entonces ahí me parece que queda segundo paso queda muy claro que se entiende que el lugar de la mujer en nuestra sociedad es un lugar digamos que tiene un rol y que no puede salirse de ese rol y ese rol es funcional a la necesidad de la reproducción de ese sistema o sea en algún punto el que la mujer no sea dueña de su propio cuerpo está justificando circularmente les diría y está justificado por el hecho de que hay una un propósito digamos existencial si quieren diría celestial que debe cumplir la mujer en el mundo ese propósito la subsume a algo por fuera de su propia decisión y postula una simetría porque el varón tendrá también tendremos también un montón de limitaciones pero no hay esa sujeción y quiero puntualizar esto llegado a este punto es increíble es increíble digamos y y entiendo por eso las reacciones de los sectores conservadores porque es increíble que por primera vez con tanta fuerza se visualice una de las relaciones asimétricas socioculturales más importantes de la cultura o sea es increíble porque digamos hay un montón de otras situaciones de sometimiento los negros en una lectura si quieren etnocéntrica los indios las distintas minorías de poder ¿no? saben que el concepto minoría supone siempre una oscilación entre lo cuantitativo y lo cualitativo se discute mucho en el feminismo si está bien decir que la mujer es una minoría que no lo es en términos cuantitativos pero lo es en términos de proyección de poder ahora es increíble que así como se fueron visualizando muchas de esas desigualdades o sea recordemos que hace 50 años creo que me quedé corto 70 años los negros no podían usar los mismos ómnibus o tenían que sentarse del lado de atrás en algunos estados del sur de estados unidos o sea la la discriminación la llamada discriminación racial o étnica era algo absolutamente justificado la justificación acerca de que hay digamos prácticas acciones lugares que un negro no puede ocupar era algo que se había vuelto sentido común si eran esclavos hace 100 años ahora la emancipación étnica fue uno de los digamos productos de las luchas del siglo pasado de las que mejor cuajaron digo el mundo sigue siendo xenófobo igual porque el mundo es una cagada atómica pero por lo menos está de algún modo legitimado socialmente que una discriminación étnico racial saben que la palabra raza es una palabra en desuso es algo negativo ahora así como se visualiza eso en la discriminación étnica y como se visualiza eso en otro digo en Estados Unidos tuvo su presidente negro que parece casi como el cierre del cuento que aparte de un cuento de mierda porque es que tuvo un presidente negro pero todo sigue igual porque no es que entonces pasó algo saben que las críticas más duras de los sectores negros más radicales era que Obama no era negro gobernaba como un blanco y que no es joda porque pone un poco el acento en la problemática que se abre en relación a la diversidad y a la singularidad de los sectores históricamente oprimidos con la mujer pasa lo mismo digo uno de los grandes debates que hay en el feminismo es si la mujer tiene que tener los mismos derechos que el varón o si postular que la mujer tenga que tener los mismos derechos que el varón es querer homologar a la mujer a lo que es un varón y entonces se toma el varón como portador de los derechos normales para el ser humano y entonces la mujer tiene que parecerse al varón y tener los mismos derechos no queremos tener los derechos que queremos tener en nuestra singularidad femenina hermoso problemática al interior de la filosofía de género una posición más liberal iría por la primera ¿no? una posición más radical si quieren iría por la segunda el feminismo de la diferencia como se lo conoce que lo que busca es justamente o sea no queremos nada no queremos tener nada que ver con el varón lo que queremos es justamente desfalogocentrizarnos epa desbaronizarnos ¿no? huyendo de esa especie de maldición bíblica que ahora la vamos a ver donde con la creación de Eva ¿sí? Dios llama a la la mujer ¿saben qué? en el texto bíblico cuando Adán finalmente dice por Eva esta es mi mujer como ¿se acuerdan? los más viejos bien esa es mi mujer era un programa de televisión hiper pedorro donde los el marido los maridos tenían que saber qué pelotudez el otro sabía del otro bueno bien de borracho ¿no? asado en pedo cuatro de la tarde empezás a jugar a eso pero en el texto bíblico lo que aparece ahí en el texto bíblico es que cuando finalmente ahora lo vemos en un rato pero cuando finalmente Adán dice a esta la acepto porque empezó a rechazar otras cosas antes a esta la acepto dice la llamaré ¿saben qué dice el texto? en la traducción castellana dice la llamaré mujer porque del varón ha nacido en hebreo varón se dice ish y no dice la llamaré mujer como una palabra sustantiva dice la llamaré isha o sea le agrega le cambia declina el género a la palabra varón la traducción correcta no la encontré en ninguna traducción bíblica en castellano sería la llamaré varona porque del varón ha surgido el sustantivo mujer es como que plantea una especie de singularidad inexistente porque la misma idea de varona supone la derivación del varón de hecho también vamos a ver como hay algunas pensadoras feministas que plantean la necesidad de dejar de usar la palabra mujer que es una palabra directamente asociada al binario patriarcal pero fíjense que en esa lógica digamos la mujer implica una derivación directamente de lo que el varón supone que la mujer tiene que ser entonces digo el con la cuestión del aborto lo que se nos presentó me quedó algo ahí pendiente pero bueno ya me va a aparecer lo que se presentó con la cuestión del aborto es la necesidad entonces de pensar los lugares que ocupan cada uno y ahí hay un lugar en principio problemático quiero agregar a la problematicidad que evidentemente digamos la singularidad que uno puede pensar entre el varón y la mujer es una singularidad muy distinta a la diferencia que puede haber claramente con otras especies animales o sea hay un vínculo entre el varón y la mujer que es un vínculo mucho más cercano al que puede haber con otras especies me queda claro pero podemos empezar a deconstruir ese vínculo desde muchos lugares primero si son realmente dos polos tan cerrados sobre sí mismos ¿no? y segundo que es la clave de toda filosofía de género hasta qué punto la sexualidad o sea la idea de identidad sexual que uno asume y que carga también con su corporalidad remite necesariamente a una cuestión binaria digo ¿sólo hay varón y mujer? ¿sólo hay varón y mujer? ¿son dos polos tan claramente autoexcluyentes como Corea del Norte y Corea del Sur? ¿o hay Corea del Centro? qué lindo ¿no? qué mierda es Corea del Centro esta especie como de postulación de una independencia que no quiere caer es una especie de andrógino ¿no? Corea del Centro para mí es la mejor demostración de que Corea del Sur y Corea del Norte no existen porque lo fácil es pelearse con Corea del Centro pero ¿saben qué demuestra esta especie de postulación de una independencia que es la que propone la idea que es muy paradójica y graciosa pero que está buenísima porque la idea de Corea del Centro lo que supone es una especie de neutralidad o independencia que sabemos de antemano inexistente porque no existe Corea del Centro que es como decir yo soy Corea del Centro o sea ni kirchnerista ni macrista pero Corea del Norte existe Corea del Sur sí lo que no existe es Corea del Centro o sea que vos te estás llamando a vos mismo inexistente en realidad a mí me gusta llevarlo al extrema la metáfora llevarla al extremo y decir que en realidad Corea es una parodia de las dos Coreas en realidad tampoco existe Corea del Norte y Corea del Sur tampoco existen los países o sea son alambradas son construcciones artificiales y Corea del Norte y Corea del Sur ni hablar o sea son polos fijos que ordenan como para uno estar de algún modo tranquilo y metido en algún en alguna moldura que nos contenga ahora tan pero tan definitivos son los dos polos sexuales para hablar de varón y de mujer como formatos sexuales cerrados sobre sí mismos con características naturales supuestamente incuestionables lo contrario a varón es mujer o lo contrario a varón jugando con una dialéctica abstracta puede ser no varón ¿y qué es no varón? ¿no será lo que después creemos y codificamos como mujer una de las tantas formas de plantear el no varón? porque no creo que todas las mujeres sean iguales en términos de formato pero lo fácil es inscribirlas en un lugar fijo en ambos casos la polaridad sexual es como la polaridad ética ahora el que realmente cree que puede ser 100% bueno para mí es el peor ¿no? digo claro si desconfío de alguien es del que dice soy 100% bueno no solo me está cagando sino que se está cagando a sí mismo entonces es interesante empezar como a a discontinuar esos lugares supuestamente fijos en ese sentido ¿qué más tengo acá? ah una cuestión de esta crítica de los sectores por ahí más conservadores que es asociarlo a una especie es muy loco vieron que si hay una palabra ustedes saben que yo soy muy este este así como rompe bola con el lenguaje y obviamente digamos nada ahí fuera del texto dice Derrida que es como mi Cristo con lo cual a partir de eso digamos todo y me encanta el quilombo del lenguaje inclusivo ahora vamos a charlar un poco de eso pero sobre todo hay un término que circula mucho en los sectores conservadores que es el de feminazi ¿no? la acusación de feminazi que fíjense la asociación que se hace o sea la defensa feminista del lugar de la mujer en el intento emancipatorio de sacar a la mujer de una simetría jerárquica naturalizada es asociada con el nazismo al que se lo postula como una aberración digo el que dice feminazi obviamente digamos asocia el extremismo diríamos así del feminismo a el nazismo que de por sí es considerado un extremismo que es visto como una aberración de la naturaleza humana si una feminista es equivalente a un nazi lo que tienen en común es que en ambos casos lo que estarían planteando es una destrucción de una supuesta naturaleza humana correcta con lo cual el apelativo digamos va realmente digamos va por todo porque se busca digamos colocar entonces este a la revuelta feminista en un lugar directamente de subversión este violenta porque también lo nazi está asociado a la violencia de la naturaleza de las cosas y agrego un elemento peor en sociedades democráticas a los nazis se los combate como el otro día lo vi a Leandro Santoro un legislador de la ciudad de Buenos Aires que lo invitaron a un programa de televisión y estaba sentado Biondini que es un nazi argentino y se levantó y dijo nadie me avisó yo con un nazi no discuto y entonces a los nazis se los combate decirle a el feminismo feminazi es excluirlas de cualquier tipo de debate y es justificar su combate entonces no quiero caer en psicoanálisis barato uno que es el que acusa todo el tiempo al otro de nazi tendrá algo de nazi ¿no? pero casi casi nazi porque hay algo de eso y del modo también de proyectar en el otro algo de lo que se juega obviamente en quien genera este tipo de asociación tengo un último tema complicado con la filosofía de género donde también me parece que se postula la problematicidad del lugar de la mujer yo repito y ahora lo voy a retomar para mí la problemática mayor que plantea lo femenino es que todavía todavía y creo que falta pero todavía se sigue digamos este visualizando a la revuelta feminista como algo en demasía creo que todavía nuestro nuestro sentido común absolutamente patriarcal y falogocéntrico ahora la explico y falogocéntrico sigue digamos suponiendo que el reclamo de la mujer es un reclamo desmedido entonces que hay ahí una especie de denuncia por un lugar de opresión que no es tal vamos a comparar ahora yo les voy a comparar con otros reclamos de opresión a lo largo de la historia siguieron el mismo camino siempre se los acusó al principio de no ser para tanto igual creo que en el caso del sometimiento a la mujer hay como una cosa digamos este más raigal raigal de raíz creo que ahí hay un un opresionismo la inventé pero pero sirve un opresionismo estructural un opresionismo estructural que no pasa solo por la emancipación femenina como plantean la mayoría de las pensadoras de género yo toda esta clase me basé fundamentalmente en Judith Butler de acá traje sus dos libros claves que son el género en disputa y cuerpos que importan así se tradujo al castellano el género en disputa el primer capítulo del género en disputa que tiene tiene su tiene su complejidad teórica pero se llama sujetos de sexo género deseo son 60 páginas donde está todo si pueden leer ese capítulo el que no tiene por ahí el bagaje teórico no importa algo le va a quedar igual pero me parece digamos que como que nos coloca en el lugar de este debate lo que quiero decir es que digamos sigue siendo un tema digamos que no este ah esto iba a decir como dice Judith Butler la emancipación femenina no resuelve el problema si lo planteamos en términos binarios por eso es más raigal el problema digo comenzamos con la necesidad de visualizar la opresión de la mujer la emancipación de la mujer lleva directamente a la necesidad de emanciparnos como seres humanos del pensamiento binario porque el problema es el binario el binario siempre va a justificar que haya un polo correcto y un polo incorrecto y la identidad sexual es casi un hilo conductor es como un hilo de ariadna que nos saca de ese laberinto ahora hay que salir de ese laberinto son como tres momentos primero visualizar visibilizar el lugar de la mujer como un ser sometido explotado e invisibilizado pero una vez que sacas eso a la luz digamos no se resuelve diciendo ah bueno ahora varón y mujer ya están en una relación simétrica porque pero no les quepa duda que se va a provocar siempre la presencia del que esté del otro lado de la grieta entonces hay una cuestión estructural que solo va a poder resquebrajarse si lo que cae es la estructura y la estructura es la estructura binaria ahora lo peor del caso es que la estructura binaria digamos no no se resuelve solo con una revolución identitaria o sexual pero si es cierto que hoy la deconstrucción de la identidad sexual es un camino abre un camino hacia la deconstrucción de la identidad toda y por eso no es casual que a los sectores conservadores sectores conservadores no son los fachos que andan diciendo pelotudeces por ahí como muy bien dice Saramago Bertolt Brecht o muchos profetas digo el fascismo está siempre a la vuelta de la casa hay mucho más fascismo en el sentido común de lo que uno cree por eso digo duele tanto al sentido común y las reacciones están de las entrañas entrañable porque lo que se está haciendo es como digamos desilvanando todo un orden histórico por eso es tan abrupta la reacción contra el feminismo porque el feminismo abrió la canilla y entonces lo que comienza siendo una deconstrucción de la identidad sexual termina siendo una deconstrucción de la identidad toda la nacional la cultural la individual imagínense que en una sociedad sexualmente deconstruida y es difícil seguir hablando de estados nacionales endogámicos o de una patria cerrada sobre sí misma en una identidad sexual abierta y deconstruida el sexo por decir así vamos a decirlo más poéticamente el placer es siempre del otro así que imagínense con ese esquema una identidad nacional debería asumir que la patria es siempre del otro y hay que bancársela porque estamos tan pero tan convencidos de que la patria es algo propio que uno no suelta ahora ¿qué es lo propio para que uno se encierre tanto en sí mismo? piensa en este esquema en la mayoría de las cuestiones que que se abren por eso no es casual la animadversión contra esto los sectores antiabortistas para mí mi opinión digamos les preocupa el aborto como punta de lanza de toda una serie de aperturas que estaría desestructurando un orden por eso es como la batalla es la madre miren que metáfora la madre de todas las batallas pero va más allá de eso no se acabó de hecho no se acabó ¿no? terminó el aborto y ahora la discusión es por la educación sexual integral o sea este hacen piquetes en hospitales para impedir abortos no punibles o sea hay una cuestión más de fondo que la discusión concreta en relación al aborto bueno en ese sentido hay un último tema para esta primera parte que quiero plantear que es muy problemático y aparte muy ríspido si algo sucede también al interior de los feminismos que está buenísimo es que hay una interna feroz pero una interna digo yo que logra visualizar posturas muy distintas o sea a pena en todo caso digamos muchas veces cierta violencia que se suscita pero como en todo ¿no? parece que lo importante es poder despojar de esas cuestiones más personales y visualizar el debate hay un debate quiero tres minutos me va a llevar cuatro cinco pero que es un debate que me parece que más allá es lo mismo que con el aborto se está debatiendo otra cosa detrás de lo que se debate que es el debate sobre el trabajo sexual un debate muy ríspido que si no lo conocen googleen van a ver que se matan todos con todes con todes hay básicamente dos posturas hay una tercera posición que no es tercera nombremos la primera que sería la posición legalista la posición legalista sería una posición más de defensa del estatus quo que dice lo mismo que puede plantear en términos de aborto o sea el aborto hoy la ley está prohibido está prohibido entonces digamos cualquier práctica en ese sentido es una práctica ilegal la prostitución barra trabajo sexual es una práctica ilegal por lo tanto saben que tiene formas de ilegalidad diferente de acuerdo a los distintos códigos que hay a lo largo del mundo pero en términos generales para las democracias modernas es una práctica ilegal por lo tanto el legalismo se afirma en eso que casi siempre el legalismo suele ser para mí una posición bastante hipócrita que es la defensa de irrestricta del funcionamiento de la ley vieron que hay muchos periodistas que siempre dicen ah bueno pero lo que importa es respetar la ley bueno pero la ley puede ser injusta ah no importa si no se respeta la ley se cae todo está todo caído vos le decís porque está todo caído pero porque como dice Derrida lo vamos a ver la clase que viene pero se los adelanto digamos si hay una cuestión a desarmar es la relación entre la justicia y el derecho o la justicia y la ley algo que todo el tiempo vivimos su tensión ni hablar los que somos amantes del fútbol que todo el tiempo tenemos ese problema entre lo que merecemos la justicia el gol el derecho la ley mierda digamos pero miren que loco el fútbol termina siendo para mí muy lo vamos a ver la clase que viene igual muy revelador de este conflicto entre el derecho y la justicia bueno el caso del aborto tienen un caso acerca de lo que el derecho postula y de lo que sería una posición justa la justicia dice Derrida siempre es infinita y el derecho es finito hay un problema la justicia parecería ser subjetiva pero el derecho también se postula como objetivo ahora su objetividad tiene que ver con este legalismo con la necesidad de en todo caso de cumplirlo ahora una última el legalismo siempre funciona si hay una zona de ilegalidad con lo cual este argumento me lo escucharon muchas veces pero lo repito a nadie le conviene más que exista lo ilegal que a lo legal entonces no quiero caer en el ejemplo pedorro de que los mayores defensores del legalismo y que están en contra de la prostitución se la pasan eso pero bueno es como en el caso de la monogamia ¿no? romper la monogamia es romper una ya lo vimos es romper una estructura de base otra cosa es sostener la monogamia ¿no? como una condición legal del vínculo institucional y después transgredir esa monogamia con situaciones digamos por fuera del vínculo matrimonial ahora tener vínculos extramatrimoniales no es romper la monogamia es todo lo contrario es reforzarla la monogamia porque la reforzas mostrando el límite que divide lo legal de lo ilegal el día que se rompa la monogamia no va a haber más digamos relaciones extra nada todo va a ser extra o claro deja de tener sentido pero a nadie le conviene acá pasa algo parecido las dos posturas si quieren más digamos que toman una posición de ofensiva en relación al fenómeno del trabajo sexual son el abolicionismo de un lado y del otro lado no hay un nombre común hay un nombre que a algunas les gusta más que otro pero lo voy a decir igual que es regulacionismo ¿por qué? empecemos por el abolicionismo el abolicionismo lo que dice es que nada la prostitución está mal y que en el acto digamos que la prostitución es un lugar al que se llega dado dada la opresión que vive la mujer en este mundo entonces no hay manera de defender el fenómeno de la prostitución porque de algún modo concita ese lugar objeto de la mujer ese lugar de la mujer como medio cosificada llevada a una situación de degradación obviamente el abolicionismo postula la necesidad de abolir la prostitución en función de una sociedad más emancipada donde la mujer no esté puesta en ese lugar de sujeción del otro lado el regulacionismo toma para mí algún argumento hay dos argumentos fuertes uno cercano si quieren a la cuestión del aborto a la defensa del aborto que es prostitución hay con lo cual el ideal abolicionista es como algún día vendrá la revolución y mientras perdemos todas entonces que el estado regule la prostitución como trabajo sexual permite que aunque sea una se sienta contenida regulada en el mejor sentido desde el cual el estado puede generar una contención de los sectores más desprotegidos y el segundo argumento polémico ¿no? ¿vieron que no? está claro digo salvo que uno tenga una postura muy jugada a mí de los dos lados hay argumentos que me convencen y otros que no pero marcan la problemática de la mujer es como una gran parodia entre comillas porque cero parodia es uno de los fenómenos aparte digamos más mercantilizados en algún punto también de nuestra sociedad pero hay una representación de una problemática mayor ahí ¿no? es como un paradigma diríamos así en el sentido de Agamben como un ejemplo pero que está mostrando la esencia misma de la problemática femenina hoy el segundo argumento ligado también en relación al aborto a la cuestión de ser dueña de mi propio cuerpo es yo mujer hago con mi cuerpo lo que quiero entonces digamos si quiero digamos este generar una práctica de trabajo sexual ¿por qué no puedo? donde ahí digamos si quieren esto estaría atravesando trasgrediendo en todo caso incluso el límite este de género ¿no? digo ¿por qué estaría mal? pasa que el caso de la mujer es emblemático pero ¿por qué estaría mal que cualquiera de nosotros en una sociedad capitalista vendiese su cuerpo por placer? uno diría bueno no lo que pasa es que te explotan bueno tenemos esa discusión evidentemente y no es poco el abolicionismo lean el debate en las redes está buenísimo el abolicionismo lo que cuestiona es que ninguna mujer y menos las mujeres en situaciones sociales más este desventajadas termina decidiendo por sí misma el valor de su trabajo sexual o sea plus alea teoría de la explotación pues está ahí siempre hay uno que primero hay un intermediario ¿no? que vive del trabajo de las mujeres si no llegas a una cuestión que hay que separarla pero que está ligada que es la cuestión de la trata y en último lugar habría que discutir en términos capitalistas que es un precio justo bueno todo esto si quieren lo podemos plantear con estas dos posiciones el regulacionismo sale a defender la necesidad de regular el trabajo sexual o sea legalizarlo ¿no? básicamente pero además con una propuesta de de obra social de jubilación digo hay toda una serie de propuestas hechas de manera institucional para esto y el debate sigue abierto ¿cómo? ni idea no lo sé no lo sé sé que digamos obviamente sé que hay diferente tipo de legislación en distintos países donde en mayor o menor medida hay un gradualismo punitivo creo que hay países o estados en ciertos países donde hay una regulación creo que en Colombia es así creo pero no lo sé lo que sí me parece es que digamos es un tema digamos que en los últimos años ha puesto y en Argentina porque el debate es muy fuerte vuelvo a decir ha puesto la cuestión si quieren del lugar de la mujer ahí como problemática porque digo la postura abolicionista lo que nos revela algo que no necesitamos que se nos revele pero que de algún modo nos lo recuerda y está bueno volver sobre eso es la cosificación de la mujer una cosificación como dice Paul Preciado dice saben que Paul Preciado lleva todo esto a un extremo digamos paradojal permanentemente pero al mismo tiempo de un optimismo libertario Paul Preciado nos dice la mujer fue ha sido fue siendo convertida a lo largo de los tiempos en dos tipos de fuerzas fuerza de trabajo sexual y fuerza de reproducción o sea la mujer es catapultada en este mundo con toda la con toda digamos el maquillaje y la justificación de su supuesta libertad sin embargo en el lugar de ser finalmente la dadora de placer la mansa dadora de placer la responsable del placer del varón y al mismo tiempo vino este mundo para la reproducción de la especie dos tipos de fuerza de trabajo a la que ha sido de algún modo condenada en su naturaleza condenada en su naturaleza y agrego un elemento más y explotada porque hay otra categoría que no se visualiza en todo este quilombo que es la explotación cuando hablo de explotación en términos estructurales que esto salta permanentemente los días 8 de marzo cuando las mujeres organizan no sólo una manifestación por ese polémico día de la mujer ¿no? sino ¿qué hacen el 8 de marzo? un paro un paro un paro de tareas se hace en la medida en que las prácticas que una está haciendo son prácticas laborales ahora hacer un paro significa visualizar que la mayoría de las prácticas que el sentido común patriarcal ha construido como prácticas naturales a los que la mujer debe avenirse de naturales no tiene un soto sino que ahí hay una plusvalía no remunerada porque con el verso de que la mujer vino a este mundo para ser madre su trabajo doméstico es un trabajo históricamente exento de remuneración claro nadie puede remunerar algo que por naturaleza es una especie de deber metafísico digo y con lo alejado del tema porque en la mujer es patético como se produce pero algo de eso está presente para mí en ese imaginario que todavía está ahí dando vuelta y que estos años con mayor medida cuando se acusa a los docentes de hacer paros en contra de una necesidad natural que es les damos a nuestros hijos ¿cómo van a ser paro? tiene algo de esa ¿no? tiene ese mismo tufillo acá obviamente mucho peor porque a nadie se le hubiese ocurrido hasta el paro como emblema que hay un trabajo no remunerado y hay un trabajo no remunerado en términos estructurales y entonces haces paro y dicen bueno es demasiado cada vez que algún tipo de revuelta feminista yo escucho el argumento se fueron de mambo digo ahí está es por ahí porque algo tocan algo tocan evidentemente en la naturalización de cierta práctica que el sistema mismo no quiere soltar digo una cosa más en relación ¿dónde estoy? acá hay esperen un minuto que quiero ver la hora odio el tiempo odio el tiempo porque pasa porque nos mata básicamente aparte nos vemos una vez por mes eso significa tener todos un mes menos de vida las vacaciones son un bajón porque volvemos en abril son medio año menos de vida iba a decir una barbaridad bueno la voy a decir no 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 una vez di un curso voy a decir algo voy a hacer un eufemismo una vez di un curso el año 2001 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? muchos no nada sálvese quien pueda entonces empecé a dar cursos de filosofía en donde me paguen así y le empecé a dar curso a un grupo de jubilades cien me acuerdo que era cien jubilades era los martes a las 15 horas para mayores de 65 que es la hora de la siesta y aparte pero tenía sí tenía un alumno de 92 me acuerdo de de distintas edades desde los 65 en adelante y yo siempre empiezo los cursos de filosofía mi primera clase es una frase de Platón que es la filosofía es un ejercicio para la muerte y entonces entonces fui a dar esa clase y dije hola bueno ¿cómo está? Platón nada en el Fedón Sócrates como que llega a su fin y entonces él se pregunta acerca de cómo pensar esa situación nada estuve así media hora y una una señora levanta la mano atrás le digo ¿qué? me dice ¿por qué no dice la palabra muerte profesor? y yo me acuerdo que dije ¿por qué? o sea es mi imposibilidad ¿no? es mi imposibilidad digo gran tema la vejez ¿eh? gran tema tan poco trabajado y tan problemático también y bueno di cuatro años y año a año habían algunos que no venían más ¿no? pero había una naturalización también en el buen sentido del término de bueno se fue yo qué sé y digo no vino más X y no me decían no va a venir más tremendo tremendo de atrás me encontré a una de esas chicas 2001 me la encontré en el subte la había entrado le iba a dar el asiento yo estaba y me dice ¡profe! qué lindo ochenta y pico de años y aparte me acuerdo la que primero me preguntó después era como medio líder y era como que era esto digo es un ejercicio para la muerte de hecho el curso fueron cuatro años donde era una manera de elaborarla digo es una edad hermosa para hacer filosofía lo que uno empieza a trabajar ejercicio para la muerte significa ese ejercicio se hace en vida ¿no? que es acostumbrarse elaborarla pensarla problematizar salirse de los lugares fijos comunes bueno nada ni se acuerdan a que vino esto yo sí a que nos vamos a ver en abril nada eso ahora el quiero decir algo desde desde Marx que me quedo acá colgado Marx es ¿saben que Marx ofrece entre sus categorías conceptuales una que es tal vez la más conocida que es la teoría de la enajenación o de la alienación que básicamente tiene mucho que ver con lo que decimos porque la enajenación supone el usufructo del trabajo del otro en función de mi propia necesidad ¿no? de hecho en los manuscritos económicos filosóficos Marx hasta me acordé ahora hasta compara el trabajo obrero con el trabajo de la prostitución porque lo que dice Marx es que el obrero digamos pone su cuerpo para que otro digamos este tenga placer en la medida en que ese otro que le paga un salario injusto al obrero se queda con el valor agregado de su trabajo entonces hace esta comparación en función de cómo el trabajo obrero es un trabajo prostituido en el sentido de que no se realiza en sí mismo sino en función de la necesidad barra placer del que paga ahora hay un libro de Marx del primer Marx del joven Marx que para mí es el el que más me gusta leer ¿no? el más literario aparte es hermoso leer esos textos un texto que se llama La cuestión judía gran texto donde lo que hace es un planteo hace como una crítica no sé si se acuerdan los que lo leyeron a los principios de la revolución francesa básicamente ¿no? esta crítica a la revolución francesa como una revolución por la libertad que para Marx no cambia nada es una libertad formal la revolución francesa no deja de ser una revolución liberal libertad igualdad y fraternidad bueno libertad es libertad individual que ya es cuestionable para Marx ¿no? este igualdad es una también una igualdad formal porque es igual ahora lo vamos a ver es igualdad ante la ley pero no igualdad social de hecho los obreros votan y el voto vale uno vale lo mismo como el voto de un obrero o del voto de un desocupado que el voto de un empresario como valor vale lo mismo entonces diríamos que es una sociedad igual porque hay una igualdad legal jurídico formal ante la ley ni siquiera en términos de voto que ya es un montón sino también en términos de derechos se supone que nadie puede matar a un empresario y nadie puede matar a un desocupado se supone que hay una igualdad de derechos ¿no? entonces esto hablaría de una sociedad igualitaria el tercero fraternidad lo hemos escuchado acá en alguna clase que di en políticas de la amistad el año pasado como Derrida toma la idea de fraternidad y dice una sociedad fraterna es una sociedad donde todos nos comportamos como hermanos faltan las hermanas dice Derrida ¿no? mucha fraternidad poca sororidad y la fraternidad se vuelve algo que está presente en toda esta clase como una categoría universal siendo una categoría masculina se hace pasar la fraternidad como un valor humano cuando es un valor de la masculinidad porque la sororidad justamente surge como el anverso de esa fraternidad planteando un formato distinto en el vínculo social donde aparece la resistencia que en la fraternidad no está tampoco hay que olvidarse que hay un cuarto hay una cuarta categoría que defiende la revolución francesa que nunca se le da bola que es propiedad la cuarta era propiedad privada ¿no? obviamente entonces Marx se pelea con esto y lo que plantea en un momento plantea un argumento que después se hizo famoso que es algo así como digamos el traspaso de las categorías religiosas a las categorías políticas Marx lo que dice es en la religión nos hacen creer que todos somos iguales ante Dios esa igualdad ante Dios que puede ser teológicamente real no se corresponde con la igualdad social iguales ante Dios pero en la sociedad civil dominantes y dominados entonces hay una falsa igualdad donde la igualdad ante Dios la lee Marx en términos de alienación tranca que si te explotan acá no es lo importante porque lo importante es lo que sucede en el mundo de los cielos donde para Dios no hay diferencia quedate tranquilo que aunque ganes lo que ganes o no ganes para Dios vos sos igual al que tiene mucha guita bueno dame mucha guita o sea pero bueno funciona lo loco es que funciona ese argumento Marx lo que hace es desplazar traspasarlo a la democracia política dice es el mismo esquema con la democracia política todos nos creemos iguales ante la ley porque del mismo modo que somos iguales ante Dios y que vos rezás y querés que gane tu equipo y Dios logra que tu equipo gane pedís que no sé y Dios te lo da aunque seas pobre vos sos pobre y rezás y Dios te cumple a veces tus deseos a veces no decís ¿por qué no me los cumples siempre? bueno ese es el negocio de la plegaria ¿no? y de la religión si no no funcionaría ahora del mismo modo del mismo modo vos en la democracia política crees que sos libre y entonces sos igual que otros y por eso no te pueden matar en la calle y por eso tenés derechos laborales y podés votar a tus representantes pero en los hechos en la sociedad civil en la vincularidad social nada explotadores y explotados por más de que la democracia política manifieste de algún modo una supuesta igualdad interesante el argumento porque lo que de algún modo busca ahí demostrar Marx es si se entiende el carácter teológico político de nuestras democracias para él formales el dispositivo es el mismo la enajenación ahora es en el Estado y en lo que vos considerás tu derecho vos podés decir bueno, no, es distinto una cosa es que yo tenga derechos ante la ley y otra cosa es creer en Dios es lo mismo hay un desplazamiento epocal pero en el fondo hoy porque visualizás a la religión como un dispositivo enajenador pero antes no lo visualizabas y te la creías como hoy te crees que sos libre porque votás y cosas por el estilo bueno la mujer entra en ese esquema de nuevo en el esquema en el cual en las democracias políticas hay igualdad ante la ley digo no hay no hay ninguna duda por lo menos en la Argentina nuestra legislación no discrimina por género no es que por ser mujer no podés votar hace 70 años que votan 70 nada nada hoy lo vivimos como un hecho adquirido como algo hace 70 obviamente digamos nadie visualiza volvemos al ejemplo del aborto nadie visualiza el ejemplo del aborto como una discriminación legal pero lo es digo probablemente se promulgue la ley del aborto en algún momento y dentro de algunos años no podrá o sea la sociedad no podrá creer ¿no? como hoy nos reímos la otra vez estábamos ahí bueno no importa salió que el tema del divorcio que fue promulgado en 1987 y nos cagábamos todes de risa de que recién en 1987 se haya promulgado el divorcio ¿por qué? porque nos parece increíble el tiempo que tardó yo creo que con el aborto va a pasar lo mismo en algún punto se va a decir es increíble pero ven no se lo visualiza como un derecho menos y una discriminación entonces es interesante pensarlo desde las categorías de la democracia de la política el lugar que ocupa la mujer la matriz de todo este fenómeno es lo que se conoce como falogocentrismo ahí me encantó entró el ruidito parecía uno de mis programas de mentira la verdad justo ahí radica mucho de nada de de la justificación por decir así más este filosófica del esquema que es falogocentrismo es una palabra compuesta por el término falo y el término logos falocentrismo la conocen la la novedad es falogocentrismo falocentrismo la conocen y tiene que ver con esa figura simbólica del falo que representa básicamente el lugar de preponderancia del varón y todo lo que después se asocia al lugar del varón en función de ese falo que posee de la posesión digo la derivación la derivación directa del falocentrismo es que el que posee tiene derecho a poseer o viene naturalmente predispuesto a la posesión por eso no es solo el tener un pene es el tener y el tener se vuelve después a tener guita a tener poder a tener mayores derechos a tener y a tener la racionalidad lobos falogocentrismo significa que el que tiene tiene además una capacidad de discernir racionalmente por encima del otro el otro en este caso es la mujer por eso el falogocentrismo entiende que hay una afinidad natural entre el ser varón y tener una capacidad de dominio que se lo da la posesión del lobos la mujer no vino a este mundo para pensar en términos de lobos vino a este mundo lo exagero vino a este mundo para tener hijos porque viene desde ahí la lógica histórica entonces si venís piensen que en los hogares atenienses del siglo cuarto antes de cristo por ejemplo para ir a un lugar disruptivo incluso con la monogamia heteronormativa que surge después con el cristianismo los varones digamos compartían entre ellos la situación amorosa y la mujer residía en el hogar junto con los esclavos y los animales que eran las tres entidades que reproducían el hogar el animal en términos alimentarios el esclavo en términos laborales y la mujer en términos filiales no reproducción de la especie pero eran figuras de la reproducción después obvio que las mujeres y los esclavos hacían unas fiestas infernales como se debe mientras los varones iban al gimnasio no a discutir de filosofía y garchar también pero digamos estaba completamente cindido piensen que esta homologación de la mujer con el esclavo y con el animal tiene que ver con ese carácter era un vientre Marx es una fuerza de trabajo ¿qué es el obrero? ¿cómo te llamás? no importa es una fuerza de trabajo preciado que ya presenté antes en su libro para mí más provocativo que uno es el manifiesto contrasexual el segundo libro es una joya tienen que leerlo se llama Testo Yonky ahí dice hoy la lucha de clases de Marx se ha reconvertido en una lucha de clases sexual el mundo está dividido entre los que yaculan y las que asisten a que el varón eyacule hay dos posiciones el que eyacula y el que trabaja para el que eyacula varón y mujer no remiten a ninguna cuestión sexual orgánica genérica sino a la posición que toman ahí en esa relación de fuerza sexual al ángulo en una sociedad farmacopornográfica como la llama Preciado les recomiendo esta relectura que hace en relación a la fuerza de trabajo sexual u orgásmica que para ella es la que ella él saben que Preciado genera también esta especie de problemática de género que es fascinante hoy ha reemplazado la lucha de clases tradicional entonces quiero ir al último término de falogocentrismo que es centrismo que es el centrismo todo todo concepto que diga centrismo supone la siguiente relación hay una parte que se presenta como un todo el primer término yo me acuerdo el primer término que escuché 18 años facultad primera clase de antropología profesora de antropología presenta el término etnocentrismo en el pizarrón a partir de un texto me acuerdo de Peter Worsley palabra etnocentrismo yo me acuerdo que flipé esos esos son los orgasmos que recuerdo como reales el resto son siempre fantasías vieron este es etnocentrismo zruk como como claro no es solo valorar al otro con las categorías de tu cultura que esa es la lectura más este directa del término que es ser etnocéntrico es ir a una cultura que no es la propia y juzgarla a partir de mis propias categorías culturales entonces decir ay que primitivos por qué y porque comen carne cruda que sushi boludo o sea cuando mirá como se reconvierte aparte comen carne cruda y entonces porque la cocción hacia la civilización y vos te colocás en un lugar de esas miles esas especies de digamos de enjuiciamientos culturales a partir de los valores de tu propia cultura lo mismo les puede pasar a ustedes con un amigo o amiga con una casa tipo ay mirá este como tiene nada todos los ejemplos que se me ocurren son malísimos pero no importa porque suponen suciedad y cosas que son en un punto indiscutibles pero lo peor del etnocentrismo es otra línea que es pero en esa misma lógica que es hacer pasar tus propios valores culturales como si fuesen los valores humanos por naturaleza porque no es solo que te juzgo a vos desde mi propia subjetividad sino que hago que mi subjetividad se homologue con la objetividad toda entonces yo hago pasar los valores occidentales como si fuesen representantes de los valores humanos o declaro digamos hago la declaración de los derechos humanos cuando son la declaración de los derechos del varón entonces ahí está el falocentrismo siguiendo esta línea del etnocentrismo históricamente hacemos pasar lo propio del varón como si fuese algo representativo de lo humano por eso por eso no es joda la cuestión del lenguaje inclusivo porque lo que está poniendo ahí fuertemente el acento es en tratar de deconstruir esa lógica de poder ahí hay una lógica de poder invisibilizada obvio que cuesta muchísimo transformar el lenguaje por otro lado el lenguaje es vivo es transformación inmediata o sea de repente nos cuesta muchísimo en vez de decir a los alumnos decir a los alumnes y no nos cuesta nada decir me guasapeó ¿por qué? porque guasapeó no molesta y en realidad alumnes es mucho menos violento que guasapeó guá con g aparte es mucho o sea alumnes boludo alumnes todes pero toca otra fibra porque el lenguaje inclusivo toca la fibra de lo que no se quiere soltar en cambio el guasapeo es absolutamente funcional con el desarrollo expansivo del capitalismo de consumo mercantil en cambio el al que todos estamos en el que todos estamos insertos ¿no? y guasapeamos este ¿cómo se llama? emojis del Che Guevara ¿tienen? yo sí la muerte absoluta de la revolución pero diga pero ¿vieron que el lenguaje inclusivo ahí es como que para mí es como un gesto de resistencia más que es de nuevo como la caverna no se trata tanto no sé si se trata tanto de que se convierta en nueva normativa gramatical sino como de molestar a la gramática como un espectro como esos fantasmas de Marx ¿no? que nos recuerdan que hay algo que está mal por eso está bueno que aparezca digamos ahí este tocando permanentemente la puerta dice en ese sentido dice por ejemplo una pensadora feminista llamada Monique Wittig con doble B y doble T que sólo la mujer tiene género porque el varón representa lo universal o sea sólo la mujer está sexuada en algún punto porque el varón al representar lo universal representa esa totalidad la que está marcada en algún punto con esa diferencia es la mujer y esto abre un debate fascinante acerca de esta marca y de esta diferencia en relación a lo que propone el falogocentrismo que es que si el varón es quien posee entonces la mujer es la carente si hay una figura clave para terminar de entender todo este quilombo es la asociación directa entre mujer y carencia o sea el varón al varón le sobra y a la mujer le falta esto que parece en principio una cuestión digamos absolutamente burda de un genitalismo superficial se convierte después en una representación simbólica partiendo de esa idea primigenia que todavía escuchamos en algunas casas donde se dice el nene tiene pito la nena no tiene nada y si no tengo nada necesito que alguien me lo dé que alguien me complete hay una una figura de la carencia que ustedes saben se repite en todas las grandes discriminaciones de la historia el negro no tiene color el indio no tiene cultura la mujer no tiene nada entonces esa nada o esa ausencia implica un lugar digamos secundario un lugar que después necesita completarse y al varón le sobra le sobra lo que la mujer no tiene la figura de la carencia es una figura grave porque yo a ver a mí la figura de la carencia es una figura que me interesa me problematiza porque yo entiendo que existencialmente podemos pensarnos los seres humanos en términos ontológicamente carentes o sea nacimos para morir nada carencia pura no se entiende esta mierda en el fondo no se entiende por más vuelta que uno le dé esta condición absolutamente infame de la existencia no tiene sentido en el fondo no tiene sentido después podés darle la vuelta que quieras lo que sea pero en el fondo nacer para morir para mí implica una ilogicidad irremediable irremediable ahora esa carencia es una carencia que padece también yo que sé este mosquito que está pasando es una carencia que supone el mundo de lo vivo ahora fíjense que en algún momento en algún punto se produjo un desplazamiento de esa carencia existencial a la carencia femenina y de repente ese varón se volvió una totalidad cerrada sobre sí misma y la mujer quedó en el lugar de la desposesa aquella a la que le falta algo promoviendo todas las narrativas propias del falogocentrismo porque el falogocentrismo lo que marca es que el varón no necesita la que necesita es la mujer de hecho como charlamos un día con Diana Mafía que creo que va a estar mañana o pasado acá hablando de feminismo y trabajo en algún lado maestra mía y especialista en género Diana Mafía me acuerdo que me decía fijate la metáfora creo que lo hablamos acá del príncipe azul una metáfora profundamente patriarcal donde a las chicas chiquitas se les dice cuando seas grande vas a ser feliz si encontrás al amor de tu vida pero a los nenes no se les dice vas a ser feliz si encontrás al amor de tu vida dicen que ay no o sea no le digas eso a tu hijo no porque porque la mujer si se va a realizar en la medida en que se enamore el mito del príncipe azul que viene a realizarla viene como un modelo idealizado aparte a completarla y a sacarla de ese lugar de carencia mientras que el varón nada el varón no va a ser feliz si se enamora va a ser feliz si gana plata va a ser feliz si se realiza a partir de ese falo que le va a permitir obviamente mucho desarrollo incluso va a ser feliz si tiene muchas mujeres porque también está esa lógica jugando ahí y vieron que no hay príncipe azul para para el varón no hay como una especie de princesa rosa como ideal del varón ¿qué representación se imaginan ustedes que es una una princesa no porque es otra lógica no hay una figura unívoca ¿no? pero porque el varón no necesita de esa idealización es como es como en tu caso esa idealización mucho más enferma es como la figura de la madre ¿no? como una mezcla para mí de el príncipe azul masculino sería una mezcla de una madre y una actriz porno una cosa así ¿no? una fragmentación aparte y si tu mamá es actriz porno es como genial bueno hay un debate en ese sentido ay se me va el tiempo hay un debate muy quiero ir a lo más abstracto para terminar me quedaron las citas bíblicas no importa que se da lo plantea Judith Butler Judith Butler en su libro miren el título el título es el género en disputa el feminismo y la subversión de la identidad Judith Butler empieza trabajando justamente una filosofía de género que lo que busca es la emancipación de la mujer de su lugar de sujeción y termina diciendo toda la segunda parte del libro está más dedicado a lo que se va a ir llamando con el tiempo filosofía queer que es la necesidad de romper el binario hacia una lógica del transgénero el transgénero básicamente plantea la deconstrucción del pensamiento binario y la posibilidad de una circulación mucho más plural y amorfa de la identidad sexual además plantea un cuestionamiento fuerte a la separación entre sexo y género así empieza el capítulo uno o sea digamos nosotros estamos acostumbrados 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 pero para mí para mí es discutible para mí hay que decirlo cuando salta cuando uno tac toma conciencia tac hay que meterlo y cambiarlo es como el formato en el que me parece que más garpa el lenguaje inclusivo quiero decir esto el acostumbramiento a pensar el sexo como algo biológicamente predeterminado y el género como algo culturalmente construido Butler se va a pelear con eso va a decir hay que escaparle eso también es pensamiento binario es como una especie de progresismo light que nos hace creer que podemos zafar del determinismo biológico sexual diciendo bueno uno nace con un sexo natural pero después como el género la identidad de género es construida podés zafar entonces yo puedo nacer varón y después tener un género en principio si respeto el binario digamos de no varón digo me puedo escapar de mi condición biológica de varón y pasar a ser de género femenino de hecho la ley de identidad de género que existe en la Argentina posibilita eso ahora te condiciona el binario vos no podés si naciste o sea te invistieron diría Butler cuando naciste de un supuesto sexo natural masculino no podés decir digamos quiero simplemente desidentificarme o sea y pero ¿de qué género sos? ¿qué te importa? del que se me canta el orto no sé de lo que puedo construir ah no en el documento nacional de identidad necesitamos que diga masculino o femenino bueno ¿por qué no me ponen en el documento de identidad si soy de Neulso o de Central también? que probablemente para muchos de los que estén acá es más importante que la identidad sexual ahora ¿por qué no va hincha de qué cuadro soy y si va de qué género sexual? ¿por qué es importante? ¿por qué define algo siendo justamente una construcción? o algo digamos que se supone que tiene que ver con la naturaleza en el caso del sexo como dice Preciado Preciado dice yo he cambiado más mi identidad haciéndome una cirugía estética de nariz que una cirugía o una intervención quirúrgica genital y sin embargo nadie me pidió que vaya a pedirle permiso al registro civil para que me autoricen a hacerme una operación de nariz ahora nadie me reconocía después pero el Estado no hizo falta que interviniera ahora en cualquier mínima intervención quirúrgica que tiene que ver con el género ¡sac! tenés que ir a que el Estado policial de género te autorice ¿por qué? es interesante Preciado es lo más es interesante ahí digamos hasta les diría replantear el esquema acerca de lo que es la identidad tal vez si algo me enseñó a mí la filosofía de género es que si algo supone la búsqueda de identidad o sea si algo me enseñó la filosofía de género es que buscar la identidad es básicamente desidentificarse o sea para mí buscar saber quién soy es tratar de escaparme de cómo me han condicionado en lo que yo creo que soy desde el género la religión la todo todas esas digamos condicionantes identitarios en los que te invisten y te codifican desde que naces uno piensa la identidad en términos de voy en busca de algo y tal vez la identidad tiene que ver con escaparme de lo que han hecho de mí y no tanto ir en busca de mí mismo ¿no? y entonces digo podría cerrar acá pero quiero agregar esto hay un debate feminista que se da que Batlal plantea acerca del lugar de la mujer ustedes saben que está por un lado la filosofía de Simón de Beauvoir sobre todo en el segundo sexo librazo que aunque hoy el feminismo o el post feminismo haya avanzado mucho en esas ideas todavía está ahí presente digo sobre todo y cierro me quedo abierto lo anterior que es que para Judith Butler no hay sexo natural el sexo ya es género dice o sea el género también provoca la idea de una naturaleza sexual previa cuando nosotros decimos ah nació varón nació mujer performativamente ya estamos inscribiendo a alguien en lo que después va a ser una identidad sexual entonces hay una idea desde la cual hay que pasar alguien quiere decir algo hay una idea previa hay una idea previa en la cual se quiere adscribir en una supuesta naturaleza biológica lo que siempre termina siendo una construcción cultural y también a este progresismo light del que del que les hablaba es creer que postulando una filosofía de género desde la cual uno pueda cambiar de género frente a su proveniencia sexual natural está generando ¿no? una un progreso si quieren social no porque seguís sosteniendo el binario dice Butler o sea postular que uno puede nacer con un sexo biológico y cambiar de género es seguir reproduciendo el binario el problema es el binario y es peor porque te crees que estás siendo libre porque cambias de género pero seguís reproduciendo el binario es como esa falsa forma de resistencia que plantea Foucault frente al poder cuando dice donde hay poder hay resistencia cierto ojo con las resistencias que son funcionales al poder porque el poder necesita de su propia resistencia para expandirse ojo con el género que se propone como una forma de salirse del sexo natural originario lo que no hay es sexo natural originario y ahí hay que ir a romper el binario entonces la discusión Simón de Beauvoir que plantea a la mujer como un otro del varón lo que le contesta una pensadora fascinante que se llama Luz Irigaray Luz Irigaray dice la mujer no es el otro la mujer es lo irrepresentable porque el otro sigue atado al falogocentrismo la mujer como un otro vista como una mujer oprimida no deja de ser una lectura de la mujer en términos de opresión funcional a quien la constituye tremendo todos los rasgos de los femeninos son funcionales a su relación de dependencia con lo masculino si hay algo que defina la mujer es ese resto que no puede ser enunciable en términos de mujer que es una mujer lo que no es mujer ni varón ni nada pero hay que ir más allá del modo en que el poder patriarcal constituye lo que el poder patriarcal necesita que la mujer sea como un otro Monique Wittig y esto Butler lo desarrolla en todo un subcapítulo viene y rompe todo y dice hay un tercer género tenemos que ir para allá la lesbiana porque la lesbiana rompe incluso con esa heteronormatividad que es la que en el fondo construye a la mujer como un ser funcional al varón por algo históricamente siempre a la lesbiana no se la pudo terminar de asir de comprender fundamentalmente por una primera lógica porque le escapó históricamente al condicionamiento falogocéntrico heteronormativo reproductor Butler dice no se sale del binario igual porque se sigue generando ahí una contraposición se exalta la mujer en un lugar emancipado como un lugar de poder que pueda reemplazar al poder del varón lo que hay que hacer dice Butler y a mí me va muchísimo más ese formato es deconstruir infinitamente la deconstrucción va a posibilitar que todos estos condicionamientos puedan empezar a resquebrajarse no sé si mutaremos hacia otra cosa pero por lo menos deconstruyendo ese sentido común que nos alberga y que se reproduce permanentemente generando sujeciones y opresiones incesantes es probable que lograremos ir abriendo ahí alguna fisura de la que muy probablemente no veamos digamos sus consecuencias de modo inmediato pero no me cabe duda que a lo largo del tiempo serán evidentemente una fisura que cada vez de modo más abierto posibilitará esperemos un mundo mejor muchísimas gracias muchas gracias nos vemos en un mes